¡Hala! Ahí les tienes, mira, jugando en el parque de treto, ¿eh? ¡Mírala! ¡Mírala cómo corre detrás de su abuelo! ¡Ahí! ¡Mírala! Hoy hemos venido, hoy es 14 de enero, es... Es 14 de enero. Y aquí estamos. Es un día muy bonito porque hace sol y hace luz. No hace mucho frío, ha hecho frío estos días, pero estoy grabando el culo de este señor. ¡Uy! ¡Calla! Que es que se han escondido. Mira, mira, mira. Ahí va José a buscarla. Mira, mira, que la va a encontrar, verás, verás. Mira, mira. Mira que... ¡Anda, la pilló! ¡Anda, mira que la pilló! ¡Venga! ¡Ven corre, Ider! ¡Ven corre! Mira, está contando y está... La tía está mirando, ¿eh? Mira, mira cómo está vigilando. ¡Toma ya! ¿Qué pasa? ¡Pillado! ¡Pillado! ¡Anda ya! ¡Anda ya! ¡Le pilló! ¡Ve! ¡Pillado! ¡Ah! El piso! ¡Ah!